¡Y sigue la gozando! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepa que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Con el puro de la cunilla azul Para que la goce Con liberación ¿Y para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Y para qué me haces llorar? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Por un amor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Por ti Con puro sentimiento Con puro sentimiento Para no saber de ti, que sepan que hoy no me, que hoy me emborraché por ti Porque me haces llorar ¡Gracias por ver el video!